Hola, me llamo Yolanda, la gallina que más manda, te voy a presentar la letra Y griega de Yolanda, ya te llego a yo yo, la letra Y griega se escribe así ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Ahora te toca a ti, vamos a jugar con el pollito Trata de mantener al pollito por el camino siguiendo el trazado correctamente sin salirte Muy bien hecho, ahora hazlo con la letra Y minúscula Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Ahora intenta colocar las partes de la letra Y griega en su lugar para realizar el siguiente puzzle Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien, ahora elige la mazorca que prefieras para ir a las siguientes preguntas Granos de maíz, ya te he presentado la letra Y griega y ahora te voy a plantear un reto que consiste en identificar la letra Y griega entre todas las letras que hay en los granos de maíz Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien, ahora elige la mazorca que prefieras para ir a las siguientes preguntas Baila con las letras Yolanda quiere pasear, si lo hace con Ana irán cantando ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Si lo hace con Elena irán cantando ya, 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 ya Ya, ya, ya Si lo hace con Isabel irán cantando ya, ya, ya Si lo hace con Omar irán cantando yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Si lo hace con Urbano irán cantando yo, yo, yo Si lo hace con Urbano irán cantando yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ahora vamos a escuchar ya, ye, ji, yo, yo Ya, ye, ji, yo, yo ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien, ahora elige la mazorca que prefieras para ir a las siguientes preguntas Busca la Y en las palabras Lo estás haciendo muy bien, ahora tendrás que buscar la letra Y en las siguientes palabras Muy bien, busca el resto de Y que hay en esta palabra Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien, ahora elige la mazorca que prefieras para ir a las siguientes preguntas Una las palabras Pincha sobre las letras Y para unir las palabras Sol y nubes Papel y lápiz Pinta y colorea Tenedor y cuchillo Perros y gatos Peonza y canicas Le hecha y galletas Felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien, ahora elige la mazorca que prefieras para ir a las siguientes preguntas ¿Qué dibujo empieza por Y? Griega Ahora tendrás que fijarte muy bien para realizar el reto Elige el dibujo que empieza por la letra Y griega Para escuchar qué palabras pon el ratón encima del dibujo Lleguo, yegua, hipopótamo, yema, libro, yugo, yuca, yunque Guiate Guiate, muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien, ahora elige la mazorca que prefieras para ir a las siguientes preguntas ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien, ahora elige la mazorca que prefieras para ir a las siguientes preguntas Elige el dibujo Ahora comienzan los ejercicios más difíciles, tendrás que fijarte muy bien para superarlos Elige el dibujo que tenga la letra Y griega Yunque, mayonesa, yate, buey, jersey, yogur ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien, ahora elige la mazorca que prefieras para ir a las siguientes preguntas Mayúsculas, mayúsculas y minúsculas Busca la palabra que se escribe igual pero en minúscula ¿Cómo se escribe joyero en minúsculas? Muy bien hecho, sigue así ¿Cómo se escribe yogur en minúsculas? Muy bien hecho, sigue así ¿Cómo se escribe jersey en minúsculas? Muy bien hecho, sigue así ¿Cómo se escribe mayonesa en minúsculas? Muy bien hecho, sigue así Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Felicidades, has terminado todos los ejercicios Ahora pinta y colorea el siguiente dibujo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Hola, me llamo Sakira La lechuza que todo lo mira Te voy a presentar la letra X de Sakira Silófono Taxi La letra X se escribe así ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Ahora te toca a ti Vamos a jugar con un pavo Trata de mantenerlo por el camino siguiendo el trazado correctamente sin salirte Muy bien hecho Ahora hazlo con la letra X minúscula Prueba otra vez 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 Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Ahora intenta colocar las partes de la letra X en su lugar para realizar el siguiente puzzle Muy bien hecho, felicidades Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien Ahora busca entre los nidos para ir a las siguientes pruebas Busca la X en la arena Ya te he presentado a la letra X y ahora te voy a plantear un reto que consiste en identificar la letra X entre todas las letras que hay en la arena Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien Ahora busca entre los nidos para ir a las siguientes pruebas Encuentra la X en las palabras Lo estás haciendo muy bien Ahora tendrás que buscar la letra X en las siguientes palabras Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien Ahora busca entre los nidos para ir a las siguientes pruebas Bailamos con las letras Sakira quiere pasear Si lo hace con Ana irán cantando Si lo hace con Elena irán cantando Si, 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 si Si lo hace con Omar irán cantando Si, 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 si ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Continuar con la siguiente actividad? Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los nidos para ir a las siguientes pruebas. ¿Qué palabra tiene la letra X? En el siguiente reto tendrás que localizar las palabras que tienen la letra X. Excavadora, saxofón, xilófono, boxeador, tipex, papiroflexia. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Continuar con la siguiente actividad? Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los nidos para ir a las siguientes pruebas. Elige el dibujo que contenga X. Elige el dibujo que tenga la letra X. Sextante. Muy bien hecho. Sigue así. Papiroflexia. Muy bien hecho. Sigue así. Boxeador. Muy bien hecho. Sigue así. Taxi. Muy bien hecho. Sigue así. Saxofón. Muy bien hecho. Sigue así. Tipex. Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Continuar con la siguiente actividad? ¡Felicidades! Has terminado todos los ejercicios. Ahora, pinta y colorea el siguiente dibujo. ¡Felicidades! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. ¡Hola! Me llamo Kiriko, el gallo del tío Perico. Te voy a presentar la letra K de... La letra K se escribe así. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Ahora te toca a ti. Vamos a jugar con el koala. Trata de mantenerlo por el camino siguiendo el trazado correctamente sin salirte. ¡Muy bien hecho! Ahora hazlo con la letra K minúscula. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Ahora, intenta colocar las partes de la letra K en su lugar para realizar el siguiente puzle. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. ¡Lo estás haciendo muy bien! Ahora pulsa en las plumas para ir a las siguientes pruebas. El corral de las letras. Ya te he presentado a la letra K. Y ahora te voy a plantear un reto que consiste en identificar la letra K entre todas las letras que hay en el corral. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. ¡Lo estás haciendo muy bien! Ahora pulsa en las plumas para ir a las siguientes pruebas. ¡Bailamos con las letras! Kiriko quiere pasear. Si lo hace con Ana, irán cantando Kakaka. Si lo hace con Elena, irán cantando Kekeke. Si lo hace con Isabel, irán cantando Kikiki. Si lo hace con Omar, irán cantando Kikoko. Si lo hace con Urbano, irán cantando Kukuku. Ahora vamos a escuchar Kakekikoku. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora pulsa en las plumas para ir a las siguientes pruebas. Busca la K entre las palabras. Lo estás haciendo muy bien. Ahora tendrás que buscar la letra K en las siguientes palabras. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora pulsa en las plumas para ir a las siguientes pruebas. Ahora tendrás que fijarte muy bien para realizar el reto. Elige el dibujo que empieza por la letra K. Para escuchar qué palabra es, pon el ratón encima del dibujo. Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora pulsa en las plumas para ir a las siguientes pruebas. En el siguiente reto, tendrás que localizar las palabras que tienen la letra K. Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora pulsa en las plumas para ir a las siguientes pruebas. Elige el dibujo. Elige el dibujo que tenga la letra K. Vikingo. Muy bien hecho. Sigue así. Joystick. Muy bien hecho. Sigue así. Koala. Muy bien hecho. Sigue así. Karateka. Muy bien hecho. Sigue así. Kart. Muy bien hecho. Sigue así. Alorak. Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. ¡Felicidades! Has terminado todos los ejercicios. Ahora pinta y colorea el siguiente dibujo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vi vaan наhhhh! No en terceros, risúp ver el siguiente actividad. Nunca me hace falta. No, cogero. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias. Gracias. Hola, me llamo Lluvia, la pata que es muy rubia. Te voy a presentar la letra LLLVIA, llave, llanta. La letra LL se escribe así. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Ahora te toca a ti. Vamos a jugar con una llama. Trata de llevarla por el camino siguiendo el trazado correctamente sin salirte. Trata de llevarla por el camino. Ahora hazlo con la letra LLLVIA. Muy bien hecho. Felicidades. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Continuar con la siguiente actividad? Ahora intenta colocar las partes de la letra E en su lugar para realizar el siguiente puzle. Muy bien hecho. Felicidades. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Continuar con la siguiente actividad? Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los globos para ir a las siguientes pruebas. El corral. Ya te he presentado a la letra L y ahora te voy a plantear un reto. Que consiste en identificar la letra L entre todas las letras que hay en el corral. Muy bien hecho. Felicidades. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Continuar con la siguiente actividad? Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los globos para ir a las siguientes pruebas. Bailamos con la letra Lluvia quiere pasear. Si lo hace con Ana irán cantando ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Si lo hace con Elena irán cantando ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Si lo hace con Isabel irán cantando ya, ya, ya. Si lo hace con Urbano irán cantando ya, 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 ya. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Si lo hace con Urbano irán cantando ya, ya, ya. Yú, yo, yo. Yú, yo, yo. Ahora vamos a escuchar ya, ye, yi, yo, yu. Ya, ye, yi, yo, yu. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los globos para ir a las siguientes pruebas. Encuéntrala, ye, en las palabras. Lo estás haciendo muy bien. Ahora tendrás que buscar la letra ye en las siguientes palabras. Muy bien hecha, felicidades. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los globos para ir a las siguientes pruebas. Elige el dibujo que empieza por ye. Ahora tendrás que fijarte muy bien para realizar el reto. Elige el dibujo que empieza por la letra ye. Para escuchar qué palabra es, pon el ratón encima del dibujo. Llora. Llanta. Dado. Lluvia. Llama. Llave. Llanura. Muy bien hecho. Felicidades. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los globos para ir a las siguientes pruebas. Busca la palabra con ye. En el siguiente reto tendrás que localizar las palabras que tienen la letra ye. Medalla. Caballo. Cepillo. Gallina. Empanadilla. Collar. Muy bien hecho. Felicidades. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los globos para ir a las siguientes pruebas. Empanadilla. ¿Tiene la letra ye? Presta atención y responde. ¿La palabra taza tiene la letra ye? No. ¿La palabra bote tiene la letra ye? No. ¿La palabra cepillo tiene la letra ye? Sí. ¿La palabra martillo tiene la letra ye? Sí. ¿La palabra anillo tiene la letra ye? Sí. ¿La palabra lápiz tiene la letra ye? No. Muy bien hecho. Felicidades. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los globos para ir a las siguientes pruebas. Mayúsculas y minúsculas. Busca la palabra que se escribe igual pero en minúscula. ¿Cómo se escribe gallina en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. ¿Cómo se escribe cremallera en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. ¿Cómo se escribe collar en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. ¿Cómo se escribe empanadilla en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. ¿Cómo se escribe bombilla en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. ¿Cómo se escribe medalla en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. Muy bien hecho. Felicidades. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Felicidades. Has terminado todos los ejercicios. Ahora pinta y colorea el siguiente dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue una vez para todos los ejercicios. Nos vamos a ver en minúsculas. ¡Gracias! 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 Muy bien hecho. Felicidades. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad.